No me callo más Y no lo dije yo precisamente Don Alberto Fernández, que dice que es el presidente de Argentina Tuvo una reunión con ministros de educación de la región y dijo Tenemos que unir nuestras voces para pedirle a los del norte que paren No me callo más Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren En nuestro continente tenemos un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede También tenemos un país que está bloqueado hace cinco años por una disputa política Y en plena pandemia lo bloquearon ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? No me callo más Bien, este buen señor está con un índice de popularidad negativa del 73% más o menos Su jefa también está por ahí, le debe ganar por cinco centésimos Pero están ahí peleando el primer puesto de impopulares Yo no sé si este señor se cree que el norte y Biden van a dejar de dormir Porque él les dice que no se calla más Faltaría el presidente, ¿te acordás? ¿Por qué no te callas? Entonces, este hombre creo que para subir puntos, no sé, se pone ahora a gritarle al norte Primero le abrió las puertas de América Latina a Putin Después se opuso y Putin lo trató de traidor Arregla con el Fondo Monetario Y ahora se pelea con Biden porque va a ser una contracumbre Y esto está muy loco Como él ahora es el presidente pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños En Los Ángeles también va a ser una reunión al mismo tiempo que la novena cumbre de las Américas Pero con Cuba, Nicaragua y Venezuela Me imagino que estarán presentes Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina Y Argentina y Bolivia y Chile Todos los representantes de la CELAC Vamos a ir a la cumbre de las Américas Pero no a la cumbre de la CELAC Entonces imagínate lo que están haciendo Lo que están haciendo es ir a querer ridiculizar a los Estados Unidos en el patio No en el patio, en su propia tierra Por supuesto que esto no es que moleste o le quite el sueño a la administración del gobierno de los Estados Unidos en este momento Más bien ellos le van a hacer resonancia a eso ¿Por qué? Porque genera un problema de discusión política Y vienen las acusaciones de entendimiento o falta de entendimiento frente al proceso latinoamericano O el hecho del problema que hay con las fronteras Y cada una de estas cosas siempre se le encuentra la manera de darle un vuelco político Y un ruido político importante Es muy bueno tener claro que esta contracumbre de realizarse en la misma ciudad donde se ha de realizar la cumbre de las Américas Este es el marco del CELAC Que es donde Alberto Fernández ahorita está tomando la presidencia protesta El CELAC y el UNASUR fueron instrumentos que generó FIDEL bajo la tutela de Chávez Es decir, bajo el dinero de Venezuela Para buscar alternativas a la OEA Una cosa donde los Estados Unidos no tuviese presencia La gracia de esto era generar un organismo multinacional de América sin los Estados Unidos Por supuesto sin Canadá Pero lo que importa es sin los Estados Unidos Entonces este organismo, la CELAC, que cuenta con mayor dimensión y movimiento hoy Que el UNASUR, porque el CELAC incluye a los países centroamericanos y del Caribe No solo es en Sudamérica como tal Aparte cuenta hoy con la presidencia protemporal de un camarada como Alberto Fernández Entonces es un hombre que dentro de sus vacíos ha decidido no callar más Entonces el CELAC, y es importante recordar también Que hace un par de años, o el año pasado Pues la anterior cumbre del CELAC fue en México Y Maduro fue con total tranquilidad a la cumbre Estuvo allí, los únicos datos resaltantes fueron unas palabras del presidente paraguayo Mario Doy Y otras del presidente paraguayo Mario Doy Y otras del presidente uruguayo Con respecto a la presidencia de Maduro Por lo demás, el resto bajó la cabeza ¿Qué vamos a ver en esta cumbre del CELAC? Cosas interesantes puede ser la posición que tome Brasil Si Brasil por supuesto va a asistir a la cumbre de las Américas ¿Qué va a ser la decisión de Brasil con respecto a la cumbre del CELAC? Si se pinta como contracumbre y no como una cumbre del CELAC Es un juego diplomático delicado que le toca quizá a ese único país Como es interesante En un par de cumbres totalmente absurdas y vacías Porque es muy importante tenerlo claro La cumbre de las Américas no tiene mayor sentido frente a la realidad política Y con discursos tan claros No hay manera de que pueda generarse allí algún tipo de acuerdo Simplemente eso va a ser un show de vacíos De sillas vacías por lo que están haciendo el resto de los ridículos en el esquema de la contracumbre Y va a ser la contracumbre un evento sumamente ridículo Más ridículo que el anterior hecho en México O cualquier otra de las cumbres del CELAC Este va a ser muchísimo más ridículo Porque para más la presencia de los países Que no tienen altos representantes con posibilidad de entrar a esos países Como en el caso particular de Venezuela Será una presencia virtual Un gran video de Maduro Diciendo los acostumbrados mensajes anti-yanquis Y todo lo regular de este tipo de posturas De esa izquierda absurda latinoamericana Que simplemente siempre va a ser Va a procurar hundir a sus pueblos Pero existe ahí una mención especial Sobre el comportamiento de Alberto Fernández Y la dirección de lo de Argentina Y cómo ofrece a Alberto Llevar a abrirle las puertas a Rusia Después Alberto viene y negocia con el Fondo Monetario Y después Alberto dice Mira la guerra no es tan buena Y se le califica como traidor Después Alberto viene ahora Y se pone a discutir de nuevo con los Estados Unidos Pero mientras todo eso está pasando Está el elemento adicional Que tiene que ver con la cara futura del mundo Si las cosas siguen rodando como van Que tiene que ver con los BRICS En varias oportunidades hemos hablado de los BRICS Hemos hablado de esa organización de mercados emergentes Donde se encuentra Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica Y por qué y hasta por qué la razón de que esté Suráfrica en ese paquete Y traigo este tema porque estas semanas Uno de los ministros, no recuerdo si canciller o ministro de Economía chino Hizo mención sobre la necesidad postular a Argentina Que se incorpore a los BRICS Entonces esto va a ser BRICS Que es algo que ya habíamos oído hace un tiempo Pero ahorita vuelve a sonar Pero estamos hablando de una Argentina Que por supuesto está en peores condiciones Y con un mercado emergente Creo que no sería lo que cuadrara Y es cuando uno quiere volver a explicar Lo que es el funcionamiento político Y la capacidad político geográfica De lo que significa la estructura de los BRICS Frente a las necesidades y al movimiento geopolítico Que protagonizan Rusia y China Entonces esto es bien importante Alberto no entiende bien O no le dan completo el libreto De hacia dónde se dirigen las cosas Y por eso comete errores tras errores Y dice una estupidez Y se contradice con otra estupidez al día siguiente Pero el fondo del trabajo sigue caminando Y va funcionando de una manera muy interesante Y contraria a los esquemas naturales del occidente Contraria a las realidades con las que siempre hemos vivido Y son contrarias porque lamentablemente Occidente perdió totalmente el norte Los Estados Unidos tiene una gran pérdida de noción De entendimiento de las posibilidades Del desarrollo latinoamericano Del desarrollo de las libertades económicas Del desarrollo de lo que tienes que proteger Como tu mercado Como tu área natural de influencia Entonces Frente a esa realidad Lo que no es occidente En este caso representado por Rusia y China Sigue avanzando a través de esta maquinaria Contando con personajes tan pusilánimes como Alberto Y también metieron al ALBA En todo este lío Porque si es para celar a ALBA Bueno, no sé Creo que Alberto está desesperado No sabe qué va a pasar con el gobierno Ahora, no sé Se está creyendo que es presidente Claro, ahora se dio cuenta Que en realidad es presidente Y que él tiene la lapicera Como le regaló un ministro Para hacer algo No sé hasta cuándo Cristina lo dejará Pero creo que es una forma también De desgastar su imagen Y que después ella vaya a una elección Como candidata Como salvadora De lo que ella destruyó Así se mueven estos Y por supuesto Con sus aliados Decía Gracias por ver el video.